Tercera hora de la mañana en ESN Radio y vamos rápidamente con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, ya hay un día más de nubes que de tormentas, como ayer, sigue estando pues todo el tiempo revuelto, más bien friolento, las temperaturas van bajando y ya tenemos los primeros bajo cero del año. Y llover, lo que se dice llover, pues hoy puede llover en el País Vasco, en Santander, a lo mejor algo en Asturias, no llueve en Galicia, puede llover en Baleares, en algún punto suelto de Cataluña o de Castellón, pero no gran cosa. En Melilla también puede caer algo de agua y a lo largo del día, pues es posible que se extienda por la parte norte peninsular, pero no son precipitaciones importantes. Lo que va a haber es muchas nubes, amenazas de tormenta, alguna gota suelta, nada de entidad. Las temperaturas se mantienen o suben. Ahora en Madrid tenemos 6 grados, llegaremos a 15, la máxima Santa Cruz de Tenerife 25 grados, no menos que ayer, y la mínima Burgos y Soria 1 bajo cero. Bueno, explíquenme a mí por qué ayer en el mundo Teruel salía con 1 bajo cero y hoy no sale aquí. Algo está pasando y yo no sé, yo no sé qué hace la diputación de Teruel con los termómetros, pero esto hay que investigarlo. O sea, si la hermana Soria da 1 bajo cero, el hermano Teruel da 1 bajo cero. Podríamos dar 2, podríamos dar 0, pero no nos podemos quedar atrás. Frío de Azemburgos, frío tremendo. Buenas morcillas, frío de agua. Pero en Teruel hace más frío, siempre ha hecho más frío, antes de los romanos ya hacía más frío, hará más frío cuando todos hayamos desaparecido de la faz de la tierra. Pero con eso, eso es de las pocas cosas seguras. La muerte, los impuestos y que hará frío en Teruel, eso es un hecho indiscutible. Ahora estamos preparados para el frío, para el turismo de invierno, perfectamente. ¿Por qué la hermana Soria 1 bajo cero y por qué el hermano Teruel no? Quieren dividir a la familia, no lo conseguirán fácilmente. Hasta aquí el tiempo. En Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante uno o tres años. Tú eliges. Y esto no es una oferta. Simplemente es así. Más información en iberdrola.es barra precios fijos. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Patrocinador del equipo paralímpico español. Bien, vamos a contarles los dos asuntos fundamentales, que son dos asuntos que confluyen en el despedazamiento o destrucción del Estado Constitucional Español. La marcha, al parecer imparable, hacia la República Catalana y hacia la República Bolivariana, que es lo que inevitablemente tratarán de implantar los comunistas de Podemos. Estos comunistas que, repito, no tienen que ver con el Partido Comunista de la Transición, el que hemos conocido. Un Partido Comunista dentro del sistema democrático. No, no, no. Estos son comunistas de los de Cuba, Venezuela, en fin. De los de la ETA, o sea, son comunistas revolucionarios, de la Checa, y naturalmente, vamos, es que no hacen falta estudiar. Acaban de publicar un libro, el Pablito y compañía, donde uno de los colaboradores es un tío condenado a dos años de cárcel por pertenencia a ETA. Se llama ganar o morir, será ganar y matar, porque lo que han hecho siempre, Stalin y Stalin II, como se firmaba el Che Guevara, que es su ídolo, hasta en lo capilar, pues es, si ganan, matan. Pero es que van a ganar. Pero van a ganar porque con este gobierno, ¿cómo no van a ganar? Ayer conocimos la verdad de la conquista del PIS, que es el CIS pasado por el país. Bueno, pues la conquista del poder de Podemos es que se ve, si es que está, en junio escribí yo en Libertad Digital, ¿puede llegar Podemos al poder? Juego de palabras fácil, lo reconozco. Pero es que entonces, no, entonces regía la doctrina a Riola, estos son unos frikis de corto recorrido, de corto recorrido, ¿eh, a Riola? No lo han despedido. Es más, no lo han ahorcado en Génova XIII, ni en la Moncloa. Siguen llenándole de dinero los bolsillos, a semejante inútil. ¿Por qué? Pues porque cultiva los peores vicios del César. Le capta la oreja porque le predica no hacer nada, pero de este César y del anterior, ¿eh? O sea, este a Rajoy lo engaña, pero es que a Aznar igual. Bien, ¿y qué es lo que aparece en la encuesta del CIS, qué es la cara y tal? Pues lo que aparece es que Podemos puede ganar las elecciones, pero con bastante facilidad, de aquí a unos meses, menos de un año. Las encuestas al final lo que te marcan es una tendencia, y la tendencia es que el PSOE más o menos a la baja se va manteniendo, va perdiendo, pero algo mantiene la gente de izquierdas, que no quiere a Podemos, pero la derecha desaparece. Es decir, el PP se está hundiendo a la misma velocidad que la UCD. ¿Qué va a pasar en el PP? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Mariano se lo lleva de cabeza al precipicio. Exactamente lo mismo que pasó con la UCD, pero exactamente igual. Que pasó en una media legislatura, que se dice pronto, de 160 escaños a 12, más uno que le regalaron, 13, que era un número que no quería que reed, venga, pues este, para Leopoldo. Dice que se va Alfonso Guerra, pues se va después de haber aceptado la corrupción y la destrucción de España, además de haberla protagonizado. Se va al en mano de mi en mano, pues tanta paz deje como se lleva. En lo no querellable diríamos que es un sinvergüenza, menos. Pero lo que deja, ¿qué es lo que deja? Pues nada, el recuerdo de un Piernas, de un Caradura, de un oportunista de la política. Cuando llegó el Estatuto Catalán, ¿qué dijo Alfonso Guerra? Que se iba a oponer con 50 diputados porque era el fin de España. ¿Qué hizo luego? Votar el Estatuto Catalán porque lo mandaba Zapatero y para mantener su canonjía. Ya dice que ya es hora de irse. Debe ser que ya 11 legislaturas, pues ya le parece suficiente, que está malito y para cuidarse. No sé, dinero no le faltará con que le dejara algo su hermano Juan, que tenía oficina abierta de tráfico de influencias en un establecimiento oficial de la delegación del gobierno al lado de la Junta. Y recibía, tomabas un cafelito con él, hasta 27 al día llegó a tomarse, pobre hígado, 27 cafelitos al día. Y en cada cafelito era un tráfico de influencias. Le daban un dinero a cambio de que hicieran una llamada. Pepe, que esto está parado y tal. Y entonces aquello pues dejaba de estar parado. Bueno, esto es lo barato, claro. O sea, que se va el hermano de mi hermano. Y hay corrupción en Andalucía, si es que no ha habido otra cosa con el sol. Lleva mandando 35 años. Durante 20 años el que mandó es este tío que se va. Pues en buena hora se va. Si no hubiera llegado, mejor. Pero vamos con los de Podemos, a cuyo lado Alfonso Guerra es un amigo de la humanidad. Y además de la propiedad privada, no solo de la suya. Y además hasta de la ley. O sea, porque lo que llega con Podemos no es un partido de izquierdas. Eso puede ser incluso bueno. Si desengrasa un partido del legado de un partido de derechas, grasiento. No, 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 no. Lo que llega es un régimen nuevo. Un régimen totalitario. Un régimen comunista, pero como el de Cuba o como el de Venezuela. Y esto es lo que no acaba de entender la gente. Primero, porque hay dos generaciones, más del 70% de los españoles no han conocido en un estado, digamos, de lo que se decía antes de tener uso de razón. No han conocido más que un régimen constitucional. Ya han nacido en una democracia. Han nacido fuera de la dictadura. ¿Y qué pasa? Porque no saben lo que es la libertad. Le van a saber. Siempre la han tenido. Bueno, pues, la libertad como la propiedad son dos cosas muy difíciles de conseguir. Y sobre todo, de proteger. Porque el poder tiende a ser un poder totalitario. El poder tiende siempre a abusar. Siempre, cualquier clase de poder. Pero ya un poder que se declara totalitario es que llega ya a abusar directamente. Y ese es el que va camino de ganar en las urnas para acabar luego con las urnas. Que de esto no le quepa a nadie duda. O sea, si llegan al poder, que se despidan luego de echarlo. Por lo menos fácilmente. Véase Venezuela. Véase Cuba. En fin, los datos de CIS no solamente es que Podemos puede ganar. Que está a punto de ganar. Sino que además Mariano se ha convertido en el gran problema del PP. Porque lo más grave no es que suba Podemos. Es que el PP va, se despeña. Porque la proyección de voto, la tendencia y sobre todo la valoración del líder es... Bueno, yo no sé, están mirando ahora en Libertad Digital cómo estaba Zapatero en su último año. Pero debía de estar más o menos como Rajoy ahora. Que era la vergüenza de su propio partido, que lo escondían en los mítines. Sinceramente, ¿qué alcalde de qué pueblo de España llevaría su mítin hoy a Mariano Rajoy para ganar votos? Díganme uno. Díganme uno porque hay que recomendarle asistencia profesional. Vamos con los datos del CIS, que al fin es eso, lo que ya nos adelantó el PIS. O sea, el CIS, pero en detallito. El barómetro del CIS confirma que Podemos es la primera fuerza política en voto directo, seguida por el PSOE y el PP. Tras los ajustes estadísticos, el Partido Popular ganaría con un 27% de apoyos. El PSOE está en segunda posición con un 24% y Podemos a solo dos puntos con un 22%. Izquierda Unida se queda en el 4,8% y UPyD en el 4%. Ciudadanos obtendría el 2%. Las muestras se tomaron en pleno caso de las tarjetas B y la infección por ébola. No se conocía todavía la operación púnica. Mariano Rajoy es el líder peor valorado con un 2,3% de nota. Pedro Sánchez se estrena con un 3,8%. Del gobierno, la mejor valorada es Soraya Sáenz de Santa María y el peor, José Ignacio Bert. El paro es la primera preocupación, seguida de la corrupción. Solo un 2% cree que la situación política y económica es buena y apenas un 6% considera que la gestión del Ejecutivo es buena. Escuchamos al popular candidato socialista Pedro Sánchez, a Juan Carlos Monedero de Podemos y a Rosa Díez de UPyD. Estoy convencido de que los españoles votamos en función de la estabilidad que nos dan los gobiernos, en función de la seguridad, de la tranquilidad que nos dan los gobiernos y no nos sometemos a experimentos. El Partido Socialista tiene todo que ganar de aquí a las elecciones de noviembre de 2015. Lo que sí que les puedo decir es que no me conformo con crecer y seguir siendo la segunda fuerza. Yo creo que lo mejor para el Partido Socialista está por venir. Cada vez hay más gente que está plantándole cara a los desahucios, a los recortes, a tener que irse de tu país, a las tarjetas negras que hacen que se vacíen las arcas públicas, a todo un comportamiento impune. Estamos plenamente convencidos de que nuestro partido, cuando haya urna, va a ser un partido determinante. Absolutamente convencidos. No nos preocupa que aparezca Podemos o que aparezca no sé quién como primera fuerza política. Realmente no nos preocupa. Y además estamos plenamente convencidos de que la marea lo que va a germinar es aquel espacio que esté bien sembrado. Y nosotros hemos sembrado bien. Sembré en la estéril arena. Cogí vergüenza y afán. Dijo Quevedo. Y vale para Rosa Díez. Hace un año, ¿qué digo? Hace nueve meses, en enero, hace once meses exactamente, en enero, tenía más del 9% de intención de voto. Ahora tiene el cuatro. Dice que está sembrando. Será en alguna mina, porque vamos. Dice que cuando se retira la marea, cuando se retira la marea, lo que aparece es la arena, y en la arena no crece nada. Se ve que ha sembrado poco, Rosa. Y que no ha escogido nada. Si se retira la marea, lo que quedan es escombros, pecios, fragmentos, trozos de algún naufragio. Por ejemplo, el del Proyecto Nacional UPyD. Que tú creaste y que tú te estás cargando. Todo por vanidad, por soberbia, y por no obedecer nunca a nadie que no sea el yo, 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 y ante todo, yo. Bueno, pues tú, gracias a tu yo, creaste una cosa impresionante, que era UPyD. Y gracias al mismo yo, rodeado de tus mastines, antidemocráticos, liberticidas, ridículamente stalinoides, tú te vas a cargar lo que habías creado. Maldita la hora. Si es que yo la voté, si es que me irrita profundamente. No haber votado a Mariano me conforta. Viendo lo que ha hecho Mariano en el gobierno, era previsible. No tan malo, nunca pensé que pudiera ser tan vil. Pero, en fin, no me puedo fiar de alguien que hace con el PP Vasco lo que hizo. O sea, ese es un enemigo de España, seguro. Y lo ha demostrado. De la libertad y además de la propiedad. No sabía yo que iba a subir los impuestos de esa manera tan salvaje. Pero nada bueno podía esperarse de un tío que echa María San Gil y pone... ¿A quién puso? ¿Ustedes se acuerdan de quién era la florista o el florero que puso en el PP Vasco? Que antes era el orgullo del PP de toda España. ¿Se acuerdan ustedes? Era Ikebana, era Yoga, era Flores, era Arbusto, era Romero, Eneldo. ¿Qué tipo de hierba aromática era? Ya ni nos acordamos. ¿Cómo se llamaba? ¿Qirúrgica, Quiroga, Quiromantia? ¿Cómo se llamaba? No se llamaba nada porque nada era. Era rendirse ante la ETA. El PP se ha rendido ante la ETA. Como hizo Zapatero. Y le ha entregado el País Vasco. Y a ver ahora quién lo recupera. Y Podemos, que es la otra cara del separatismo catalán, es lo que asegura el separatismo catalán y vasco y canario y gallego. Vamos, si es que no hay una reacción incluso dentro del PP, pues viene a llenar ese hueco. El hueco de la deserción de un poder político que vive en una cápsula, que vive en una nube, en una burbuja, y que trinca por aquí, trinca por allá, unos muchos, otros pocos, otros simplemente dejan trincar. Y Mariano, pues en Belén con los pastores. Y todavía no es Navidad. ¿Y qué hace el de Podemos? El futuro caudillo seráfico. Pues el caudillo seráfico publica un libro sobre juego de tronos, jajaja, juego de tronos, sentado él en el trono ese de las espadas, para que se vea que mete miedo, porque lo que le va es la violencia, que se llama ganar o morir. Donde han ganado los comunistas como él, son ganar y matar, no o morir. No, porque ellos no mueren. Ellos si ganan, matan. Che Guevara, que es su modelito. ¿Y quién colabora? ¿Una víctima de ETA? ¿Un familiar de Mirángel Blanco? ¿Colabora Ordena? ¿Víctima de la ETA? No, colabora un tío condenado a dos años de cárcel por estar en la ETA, porque lo que le gusta a estos es el odio a España, la violencia, el desprecio de las víctimas del terrorismo. Porque el teléfono que tenía la asociación Herrera era el de Pablo Iglesias, en Madrid, por si tenían que quedarse a dormir en algún sitio, que no fuera un fulo. Y nada, dice, no tenemos miedo, dice Rosa Díez, ahí en su arena, arenas movedizas, claro. Se la van tragando y no se da cuenta. Ay, qué bonita es la arena, pero que te estás hundiendo, Rosa. Pues nada. Nos da igual lo que llegue. ¿Cómo te va a dar igual si lo que llega es Fidel Castro, hombre? Bueno, esta es la última hazaña intelectual de estos profesores que al modo de Abimael Guzmán, que fundó Sendero Luminoso en la Universidad de Cusco y creó el Partido Comunista del Perú, y el Partido Comunista Revolucionario del Perú fue Sendero Luminoso. 40.000 muertos lo contemplan. Pues es de este género de intelectuales que no han hecho nunca nada, que no han creado nunca una empresa, pero que, amigo, cuando llegan al poder tienen unas ganas de liquidar al prójimo. Vamos con el librito en cuestión, por si faltaba algo. Vamos a ver cómo las televisiones de Lara y Berlusconi lo promocionan, porque van a ver ustedes cómo lo promocionan. O sea, después del flautista monedero, del Niñato Errejón y del Caudillito Expósito, ahora tendremos el Etarra sin arrepentir. Pero vamos, el Cintora ya debe estar de rodillas llamándole por teléfono. Tú eres el de la ETE, quiero decir, el compañero vasco, que es que nos interesaría mucho conocer tu opinión en el debate. Con la monja es asquerosa, dirá. Son así. No, trataríamos de... Pues veré. Y verá, verá que viene y que saldrá. ¿Y qué dicen estas criaturas? Bueno, pues se lo contamos. Pablo Iglesias publica el libro Ganar o morir, lecciones políticas en Juego de Tronos, en el que colabora en Eco Compines, acusado de pertenecer a ETA y que pasó dos años en prisión preventiva. Ahora está a la espera de juicio. Compines escribe el capítulo Juego sucio en la guerra por el poder y en él habla de la violencia que según lo explican todos los políticos. Se pregunta si sigue siendo tan fundamental el papel de la violencia en forma de fuerza militar a la hora de explicar las relaciones internacionales y afirma que guste o no, hay que responder que sí. Añade que el pacifismo está bien visto, pero tiene escaso peso. Es decir, que esta es la típica coartada de todos los terroristas. Como todos son terroristas, es como si yo no lo fuera. No, no, tú eres un puñetero terrorista, tú eres un vil terrorista. No me refiero a este sujeto, me refiero a cualquiera de los terroristas. Si tú le pegas un tiro en la cabeza al prójimo es porque eres una rata despreciable, cobarde, miserable y terrorista. Y todos los políticos no son terroristas. Es más, la mayoría no lo son. Lo que pasa es que tenéis que inventaros la coartada de que todo el poder es terror, todo es violencia y como todo es violencia, pues yo puedo ser violento porque soy como todos. No, tú eres peor que todos. Tú eres un escombro humano. Tú eres una basura. Tú eres un asesino. El carcelero de Ortega Lara Bolinaga es un asesino y Ortega Lara es una víctima. Y en los libros de Pablito Iglesias el futuro caudillo seráfico traído a España por Lara y por Berlusconi y por la idiocia, la inepcia y la cobardía patológica de Mariano Rajoy pues naturalmente lo que traen no es a Ortega Lara es a los Bolinagas. Esta es la gran cuestión. Es que cuando se abandona a las víctimas del terrorismo cuando se entrega el País Vasco a la ETA cuando no se lucha en defensa de las libertades en Cataluña ¿qué es lo que sucede? Pues que llega al poder la ETA en el País Vasco y llega a lo más parecido a la ETA en España que es Podemos que son los chicos de Venezuela que se han llevado 3 millones y medio de la dictadura de Venezuela sacados de la sangre y de la vida de los venezolanos que tienen un programa de televisión pagado por Irán Irán donde ahorcan a los homosexuales y multan a las familias o sea que es un partido que no tiene parangón en Europa por sus lazos con el despotismo más atroz que publican libros con un tío dos años en la cárcel por pertenencia supuesta pertenencia a ETA que no se sabe muy bien los jueces si lo sacan o lo meten porque como todo es político la ETA es ilegal pero es legal o sea Otegi está en la cárcel pero la ETA manda en San Sebastián pues ya no sabemos este es el estado de desecho creado por Zapatero y consolidado por Rajoy y ahora vienen los de Podemos a rematar la faena y que van a rematar a los Bolinagas o a los Ortega Lara pues ustedes calcularán viendo la bibliografía y que no se cortan un pelo bueno mienten por supuesto como bellacos esas tarjetas negras dice Monedero que parece con una voz que parece Vita Perón esas tarjetas negras que vacían las arcas públicas pero que dices Monedero Monedero portamonedas más bien pero que dices como unas tarjetas negras de una caja de oro van a sacar las arcas públicas pero que dices es igual suena a la gente le suena bien y estos estos van a degollar a alguien seguro pues a estos les voto dicen que luego te van a degollar a ti bueno ya veremos así esto es lo que pasó exactamente en Venezuela estamos hartos de la corrupción de la izquierda de los adecos y de la derecha de los copellanos votemos al gorila rojo gorilato hasta hoy no tienen para papel higiénico donde hay más violencia del mundo la ciudad de Caracas y porque no se lo pueden quitar de encima que es que es una dictadura en fin y en Cataluña pues hacia la dictadura ya establecida por Jordi Puyol y el trayecto hacia la dictadura está en este libro del que vamos a hablar en la tertulia la familia Puyol Corporation que es la actualización de los datos después de que Puyol confiesa que hace 34 años que es un delincuente confiesa y abronca a los que le escuchan luego en el Parlamento catalán que es impresionante eso solo sucede aquí y solo sucede aquí que el portavoz de la estrategia golpista presume de sus delitos eso sí en el estilo de Gila es que tú oyes al coronel Tapioca del generalito o más y por un lado te da la risa pero por lo otro te dice pero vamos a ver o sea que si yo en vez de Madrid viviera en Barcelona me podía llamar a mi casa Kiku Oms bueno ojalá porque le iba a decir lo tal pero luego le diré y tú ¿qué haces con mi teléfono? o sea dime tú donde vives porque voy a por ti hombre esto se ha terminado bueno pero tal cual es que no les exagero el Tribunal Supremo decide este jueves si anula la decisión del gobierno de recurrir ante el Constitucional la consulta alternativa al 9 de noviembre la Generalidad ha presentado un nuevo vídeo institucional para votar y una campaña de llamadas telefónicas en la que participaron miembros del gobierno catalán y otros diputados partidarios de la consulta en una de esas llamadas Frances Oms hablaba con un ciudadano y este le decía que no le interesa la consulta mire le llamo yo soy voluntario y le llamo pues para la consulta que está prevista este próximo domingo 9 de noviembre pues si tiene usted información al respecto y pues para informarle también del punto de votación muy bien pues nada buenos días madre que no le interesaba a lo mejor es que no le ha hablado en catalán qué ratas son solo hablan el español en la calle y para los impuestos no le interesaba que te ha conocido la voz Kiku este es el coronel tapioca y por qué usa su teléfono quién eres tú para llamar a una casa particular yo soy voluntario voluntario de qué voluntario de la guerra voluntario de la Cruz Roja voluntario en Irak voluntario de qué eres voluntario del ridículo voluntario del despotismo voluntario de la pasta voluntario de Puyol eres voluntario de Andorra voluntario suizo eres voluntario de Gensey de Jersey o sea de qué parte de los Puyoles eres voluntario de la parte de Olegué o de la parte del otro o sea o del patriarca Fetén o eres voluntario de más de los 400 millones que le dio más a su cuñado en el poder 400 millones de euros no son cuatro pesetas bueno pero si es que es que la cosa es tan terrible mira vamos a dejarlo aquí que son las ocho y media para poder tener tertulia y además también Javier Orcajo que ha publicado cosas de la pasta nostra que todo es es decir no se dirá que no se sabía lo que pasaba en Cataluña porque hubo gente que lo dijo muchos llevan años diciéndolo bueno yo en 1979 publiqué lo que queda de España y dije lo que iba a pasar con la cuestión lingüística en Cataluña luego tuve algún problema claro pero era verdad y han pasado 35 años justos bueno pero esto de los Puyol esto se veía venir por si tienen que volar a algún sitio ya puestos a volar por lo menos Iberia ¿no? si es la mejor solución y además Iberia le ofrece ahora más flexibilidad a la hora de comprar su billete si reserva en Iberia.com tendrá hasta 72 horas para confirmar si compra el billete tan solo tendrá que abonar un depósito de 5 o 10 euros según destino que se le descontará del precio del billete si finalmente lo compra entre en Iberia.com y reserve ya su vuelo vamos a ver cómo pueden participar en la tertulia los que nos siguen por radio por televisión por internet sobre todo cada vez más por iphone por cualquier sitio les recordamos Federico el número de nuestro contestador el 91 409 0503 91 409 0503 que pueden opinar en nuestro twitter arroba es la manana de o enviarnos un correo electrónico a es la manana arrobas radio punto fm y la ganadora de ayer del lote de productos Lola que sorteamos cada día fue anunciación alierta de Madrid fíjate recuerden que si tienen simplemente dice pero es que yo no lo escucho o no sé qué pues entran en libertad digital ponen es radio directo y es directo o sea nosotros para qué vamos a engañar a la tertulia y y y y y y y Gracias por ver el video.